¿Cómo conocer más gente en tu etapa universitaria o siendo joven, básicamente? Si terminaste la secundaria y estás entrando en esta nueva vida en la cual vas a empezar a trabajar o vas a empezar a estudiar en la universidad o en algún curso o en otro tipo de formación, seguramente te vayas a preguntar, Manuel, ¿cómo hago para conocer más gente? ¿O me voy a mudar a otra ciudad? ¿O quiero conocer gente nueva dentro de mi ciudad? La verdad que no sé cómo hacerlo. Si bien mis compañías del secundario me caen bien, sigo teniendo un grupo de amigos, o quizás no, necesito conocer gente nueva. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo acudir? Me siento solo, no tengo muchos amigos donde estoy viviendo. ¿Qué podés hacer en esta situación? En este video vamos a hablar de eso y te voy a contar mi experiencia de cómo hago yo para poder conocer gente nueva día a día y cómo hice en su momento para poder superar este miedo porque realmente es algo que muchas veces nos preguntamos y no sabemos cómo resolverlo. ¿Cuáles son los beneficios de conocer gente nueva y por qué tendrías que hacerlo? E intentar implementarlo en tu vida. Si bien es lindo tener un grupo de amigos afianzados, que ya tengan un lenguaje en común, que se rían de las mismas bromas, muchas veces uno de los problemas, y es el punto número uno, es la falta de diversidad. Dentro de tu grupo de amigos puede que falte diversidad en cuanto a pensamiento, en cuanto a formas de ver la vida, en cuanto a opiniones acerca de diversos temas y sobre todo ideológicamente. Está muy bueno que puedas conocer gente nueva justamente para poder ver otra realidad del mundo porque uno suele tener la realidad sesgada, casi siempre, y muy subjetiva. Al conocer gente nueva vas a conocer nuevas experiencias, vas a conocer que esas personas capaz viven cosas que vos no viviste y viven la vida de otra manera muy diferente. Por lo menos a mí en lo particular me abrió mucho la cabeza conversar con gente nueva, sobre todo con gente que viene de otros países, gente que vive una realidad distinta a la mía, que estudia tal carrera diferente a la mía, que trabaja en un trabajo diferente al mío, y eso te abre la cabeza de una manera muy, muy buena. O sea, la verdad que está muy bueno que hagas eso, justamente para romper esa falta de diversidad. El punto número dos es la falta de nuevas experiencias. Al juntarte siempre con las mismas personas de siempre, vas a hacer casi siempre los mismos planes. A veces sí, a veces no, obviamente. Para nada digo que tengas que dejar de juntarte con tus amigos de toda la vida. Al juntarte con gente nueva vas a entrar a vivir nuevas experiencias, vas a ir a lugares culturales, como por ejemplo distintos tipos de conciertos, distintos tipos de obras de teatro, lo que te imagines, distintos tipos de actividades. En vez de ir capaz siempre al parque te van a llevar a una biblioteca, o te van a llevar a otro lado, o a otra ciudad inclusive. Este tipo de experiencias la verdad que te nutre muchísimo. Y también te falta quizás experiencia de lo relatado, es decir, de la gente que te cuenta qué es lo que vivió. A mí me encanta, por ejemplo, juntarme con gente de otros países, porque me cuenta cómo viven ellos en sus países, las mismas experiencias que yo, pero que obviamente desde una perspectiva muy diferente. O cómo hacen ellos para viajar por el mundo, por ejemplo, y esas cosas son realmente hermosas para escuchar. Por eso la falta de experiencia es algo que afecta si te juntas siempre con las mismas personas, y por eso estaría bueno que conozcas nuevas personas. Tres, muy importante, amigo, las pérdidas de habilidades sociales. Vos te das cuenta qué tan importantes son las habilidades sociales en el momento que tenés que salir a conocer gente nueva. Cosas como, por ejemplo, poder hablar con cualquier persona de la nada, con un desconocido, poder encablar una conversación, poder ser empático y aprender a escuchar demás cosas relacionadas a lo que es una habilidad social, que es justamente esto, poder tener la capacidad de tener un buen contacto con las personas. Son cosas que solamente podés generar y podés desarrollar si te propones conocer gente nueva. Es la única manera que podés desarrollar nuevas habilidades sociales. Es conociendo gente nueva, aprendiéndolas, practicando, básicamente. Para mí esto es muy importante, y no solamente te va a servir para tu vida, sino también para tu trabajo. Son soft skills las que se le llaman, que son relacionadas a las habilidades interpersonales, formas de ser, formas de tu personalidad, y también por cómo relacionás tu vida con los demás, que es muy importante que las desarrolles, y esto te va a beneficiar muchísimo en este caso. Bien, ahora sí, Manu, me contaste por qué está bueno, por qué me interesaría conocer gente nueva. Quiero conocer gente nueva. Contame qué p*** puedo hacer para hacer esto. Porque la verdad que a veces es muy complicado, viste que decís, ¿a dónde voy? ¿A un bar y le hablo a cualquiera? No, muy raro. O sea, sí, si bien se puede, es un poco raro ir a un bar random y hablarle a alguien random. Yo no sé si lo haría. Me encantaría hacerlo, porque la verdad es como romper un nuevo reto. Y muchas veces podés llegar a conocer gente copada. Pero no todo el mundo está en esa de querer conocer gente nueva. Por eso, hay ciertos lugares a los cuales yo intentaría ir primero antes que hacer este tipo de actividades, como hablarle a alguien desconocido en la calle. Lo primero, grupos de interés. Supongamos que te interesa a vos alguna actividad. Sea fútbol, sea algún deporte. Por ejemplo, el humor, la actuación, pintar, el diseño, el arte, lo que sea. Algo te debe interesar. Y seguramente de ese algo que te interesa, hay grupos de interés dando vuelta. ¿Qué se pueden agrupar? En grupos digitales, es decir, comunidades digitales, donde puedas conocer, por ejemplo, no sé, gente que le guste aprender sobre redes sociales en Capital Federal, ¿no? En Argentina. Ah, mirá qué bueno. Y podés meterte en ese grupo. Y cada tanto se organizan meetings, que están muy buenas, o también actividades en conjunto. No sé, imagínate que te gusta actuar. Para, por ejemplo, conocer gente que le gusta actuar, podrías ir a actuación. Eso es lo otro que vamos a hablar, que es acerca de las actividades. Intentá acercarte a grupos de interés. Gente que haga lo mismo que vos. Gente que tenga los mismos gustos que vos. Y ahí vas a poder conocer gente que seguramente le vayas a caer bien y que encima tiene tus mismos gustos. Por lo cual, está genial. Algo que es muy importante, tenés una excusa para poder estar ahí. Porque realmente vas a aprender algo nuevo, vas a juntarte con gente que tiene tus mismos gustos o ideales. Y eso está genial porque podés romper el quiero de una manera mucho más amena. Luego, dentro de la universidad existen lo que son los grupos de estudiantes o los centros de estudiantes, que ahí se agrupan según ideologías políticas. Entonces, si tenés alguna ideología política marcada, podrías ir ahí. ¿Cuándo no lo recomiendo? Cuando son ideologías políticas muy cejadas. Es decir, si vos no tenés una ideología política marcada y no tenés la idea de por qué pensás eso, no te recomiendo quizás ir a este tipo de grupos porque seguramente te vayas a inculcar ahí por osmosis. Primero te recomendaría que investigues por tu propia cuenta cuáles son tus intereses políticos, si es que vas a hacer esto. Y posteriormente, si podés acceder. Lo bueno de estos grupos, son muy compañeros. O sea, la gente que vive dentro de esos grupos y que forma parte y que va a las actividades que ellos organizan se terminan haciendo grandes amigos. Yo tengo varios conocidos que tienen sus grupos relacionados a lo que vienen siendo los centros de estudiantes en las universidades y conocen gente muy copada. Y vos los ves en Instagram, en todos lados y tienen reuniones cotidianas. Entonces, eso está muy bueno, la verdad. Vamos al tip número 2 de donde conocer gente y es iniciar una actividad nueva. Ay, Madre, la verdad que no me estás contando nada nuevo. Pero sí, ya sé que es muy común esto de decir, bueno, arrancar una actividad nueva, básquet, fútbol, vole, tenis, natación. Bueno, la natación no sé si vas a conocer mucha gente, pero arrancar una actividad nueva sí te puede llegar a hacer conocer gente. Lo ideal es que arranques una actividad que te interese o una actividad que te pueda aportar valor también. Y sobre todo una actividad grupal. Puede ser actuación, puede ser stand-up. Hey, stand-up es una muy buena actividad y es casi para cualquier persona. Aparte, podés aprender a contar chistes y te vas a reír. Yo hice stand-up y de ahí, en un curso de tres meses, saqué contactos de varias gente copada. O sea, y de hecho casi me hago un amigo que después, bueno, lo perdí por la pandemia. No, no es que se murió, le perdí el contacto. No, no se murió, el chabón está bien. Hacé una actividad que te copie, una actividad que te guste, una actividad que te haga sentirte bien. Puede ser deporte, por lo cual está bueno porque encima te vas a estar moviendo. Puede ser una actividad recreativa, taller de cultura con arcilla, X pintura. Hay diversos tipos de actividades y buscá la que más te guste para poder conocer gente que justamente le gusta hacer cosas similares a las que vos te gusta hacer. Lo que sí te recomiendo, hay que tener muchas, muchas precauciones a la hora de conocer gente y hago un paréntesis. Y es que no intentes ir la primer clase o la primera juntada o la primer evento y ya hacerte amigos. Yo sé que esto a veces no hace falta aclararlo, pero hay mucha gente que no tiene este tipo de empatía social o estas normas sociales muy presentes. Por lo menos acá en Argentina podés ir a un lugar y si pegas buena onda, che, capaz que surge ir a algún bar o algo después de eso, pero no tiene que ser forzado. Y puede pasar, a mí me pasó muchas veces que no tenía amigos, entonces, no sé, iba a algún grupo e intentaba forzar una juntada después de ese evento o después de lo que pasaba. Y muchas veces simplemente no surge y muchas veces vas a ir a un evento, vas a conocer gente, pero después el contacto queda en nada porque capaz que a esa persona le interesa o no está en el mood de conocer gente. Entonces, tranqui. Cuando vayas a algún evento, tranqui. No, no intentes forzar la relación, no intentes forzar la conexión y la amistad. Tranqui. Se va a dar. Si la gente que está ahí tiene ganas de juntarse después de eso, se va a juntar. Es así de simple. Ah, bueno, y lo más importante, si se organiza algún evento, alguna comida, alguna juntada, es fundamental que vayas a esa primera organización porque si no vas a esa primera organización, ya después medio que te podés llegar a perder y vas a perder la oportunidad. Entonces, siempre intentá estar disponible para ir a esa primera organización o a esa primera oportunidad desjuntada. Eso es fundamental. Podés conocer gente en la misma universidad o en el trabajo. En la universidad es muy común. Podés conocer un montón de gente porque normalmente están estudiando lo mismo que vos. Si vas a una universidad privada, seguramente tu grupo de amigos o de conocidos siempre sea el mismo. Eso es muy común. Sobre todo si es una carrera con pocos inscriptos, como me pasa a mí. Pero en una universidad pública podés conocer un montón de gente y ahí sí realmente podés hacer amigos realmente. Yo por lo menos en el CBC, cuando iba a la UBA, hice una banda de amigos que hasta el día de hoy me quedó el grupo y digo, che, está buenísimo esto porque era gente que teníamos intereses similares y me hizo muy bien. Entonces en la universidad se puede conocer mucha gente. Y lo mismo en el trabajo. En el día a día podés conocer gente, ponerle que decís, che, estoy aburrido en el puesto en el que estoy. Podés pedir que te cambie a otro puesto y conocer un grupo nuevo de personas. Mucha gente del trabajo no le interesa capaz tener amigos dentro del trabajo, pero bueno, puede que sí sea tu caso. Y la parte que más me interesa es la parte que yo más vengo aplicando últimamente que son los grupos culturales. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires existen muchos grupos de estudiantes, de gente que viene de otros países y viaja que son nomás de digitales, gente que le gusta pasear e ir a recorrer ciertos lugares y está buenísimo que puedas acercarte a estos grupos para poder conocer gente. Por ejemplo, hay un evento acá en Argentina, en Buenos Aires, en realidad hay en varias ciudades de la Argentina que es La Plata y en Córdoba también, que se llama Mundo Lingo. En Mundo Lingo es un evento para ir a conocer gente. Mayormente extranjeros es como para ir a intercambiar idiomas y la verdad que a mí me encantó. Vas y podés hablar literalmente con quien vos quieras y hablar de lo que vos quieras obviamente y si pegás buena onda terminás teniendo algún contacto de ahí, algún conocido lo cual está genial. Eso a mí me gusta muchísimo, me copa muchísimo. Si sos estudiante también te recomiendo un grupo que se llama Vice. Vice es un grupo de estudiantes extranjeros, es una organización que recibe estudiantes extranjeros y hacen distintas actividades a lo largo de Buenos Aires. A mí me gusta muchísimo, puedo ir y compartir con gente de otros países, a ellos les sirve porque bueno, yo soy de Argentina y pueden intercambiar la cultura y sobre todo yo puedo recorrer mi propia ciudad que no suelo recorrerla con otra gente haciendo contactos, riéndome y pasándola bien. No te digo que acá vas a salir con amigos porque muchas veces la gente que va a este tipo de grupos es gente que viene de viaje y después se va entonces no digo que vas a hacerte un grupo de amigos pero por lo menos vas a poder interactuar socialmente lo cual está muy bueno. Y después también hay diversos grupos de nómadas digitales que vienen a la Argentina que viajan y que están y seguramente también estén en tu país o sea que podés buscar grupos de nómadas digitales y si te gusta intercambiar cultura con gente de otros países sobre todo de habla inglesa podés hacerlo y es muy pero muy interesante. Si te interesó el video te recomiendo que me dejes en los comentarios alguna idea de lo que quieras que te hable de mi experiencia si querés que te hablemos más de esto de cómo conocer gente o dinámicas sociales para sentirte mejor en tu etapa universitaria o cuando sos joven y no te olvides de suscribirte te dejo estos dos videos que están por acá que te van a servir muchísimo y a vos te veo en otro video. Nos vemos chau suerte. ¡Suscríbete!